Hola amigos que nos ven a través de las redes sociales, hoy estamos comenzando una lección nueva, la promesa, el pacto eterno de Dios. Así es que justo Ricardo en tener nuevamente estar aquí con nosotros, vamos a entrar en esta lección que es acerca de los pactos que Dios fue hablando, fue haciendo con el pueblo de Israel a través de los tiempos. Pues sí, pues efectivamente estamos estrenando lección hoy en este día y pues sean todos bienvenidos y como decía Sergio, pues vamos a estar hablando de las promesas de nuestro Dios, que es el que no falla. Así es, así es que para entrar primeramente con los pactos tenemos que ver lo que ocurrió, porque recordemos que Dios hizo un mundo perfecto con seres perfectos, pero algo ocurrió en ese lapso que el bueno Adán y Eva se desviaron, entró el pecado y entonces vamos a entrar en ese punto. El versículo de memoria se encuentra en Génesis 1, 26 y 27 que dice, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. ¿Verdad? Así es que es interesante el relato y vamos a ver qué ocurrió cuando Dios creó al hombre en el Edén. Ricardo. Pues que ocurrió que todo era bueno, ¿no? En cada pronunciamiento que él hacía, decía él, y esto es bueno, y esto es bueno. No es como ahora que hay terremotos, estamos en a un año ya de de la pandemia, en este momento estamos grabando la lección, hace rato escuché que en Japón había ocurrido un terremoto con alerta de tsunami, este, o sea que todo lo que había hecho Dios era, era bueno, pero precisamente estamos en esta lección para ver qué ocurrió, qué fue lo que pasó, porque si algo que era bueno, ahora está, está como está. Así es, así es que vamos a ver entonces, y para ver eso tenemos que remontarnos al Génesis, al principio. Así es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso me trae de que cuando Dios formó a Adán y a Eva, los hizo perfectos. Y eso me trae a colación, a traerlo a un ejemplo, ¿no? Cuando tú compras un carro de la agencia, cero millas, cero kilómetros, nuevecito, el dueño, o mejor dicho, el que lo fabricó, te trae un librito de manual, cómo usar el carro, qué usarlo, y lo poníamos de esa forma, ¿no? Decir, trae un botón que dice, no lo aprietes, ¿verdad? Y Dios es lo mismo, trajo a Adán, a Eva, los tuvo en el jardín del Edén, y les dio una orden, no toques esto, porque si lo tocas, va a haber consecuencias. Y es interesante de ver qué es lo que pasó, porque vemos aquí, y yo quisiera imaginarme, Ricardo, el Edén, perfecto, pero qué es lo que, el circuito que se rompió para romper esa perfección. Pues vemos aquí en este día, en el día, en el día domingo, dice la lección, dice, el tema más crucial de la existencia humana, dice, es la naturaleza del universo mismo. Dice, ¿qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? ¿Tú elegiste estar aquí? No. Hay tantos mundos, ¿no? Hay otros, hay otros universos, y, y como diría, hay un programa en nuestro país, este, que dice, aquí me tocó vivir, y aquí me tocó vivir, ¿no? Este, dice, ¿qué es este mundo en el que nos encontramos aquí sin haberlo elegido? Dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos finalmente? ¿Ok? A nuestro Dios hizo todo perfecto. Si leímos los versículos que se encuentran en la, en nuestra lección de Escuela Sabática, dice, creó Dios, dice, creó Dios el mundo, dice, dice, para aclarar el plan del misterio escondido desde los siglos, dice, Cristo hizo lo que vemos, y nosotros, y a nosotros también, dice, y si intentamos entenderlo, si intentamos entenderlo, vamos a acabar locos, locos, o vamos a estar dejando de creer en Dios. Deuteronomio 29, 29, dice que las, ¿qué? Lo que es revelado es para el hombre, para los hijos de los hombres, y los secretos son de Dios, son de Dios. Tan solo, tan solo, con el primer versículo, en el primer versículo dice, y creó Dios los cielos. Cuando dice así, creó Dios los cielos, esa es nuestra base para nosotros, creer, ¿por qué? Porque entre nosotros está... ¿Quién de nosotros estuvo ahí para... Nadie, nadie lo sabe, y lo vamos a aceptar, ¿por qué? Por fe. Aún, aún los, este, aún los ateos, aún los, los secularistas, aún los científicos, para poner esas bases en que el mundo se originó de la nada, hace miles de millones de años, de la nada, pues... Tiene que ser la misma base, la fe. Prácticamente ellos tienen que tener fe para poder decir eso, porque si no, no hay de otra manera en cómo creerlo. Inclusive, ellos mismos no han podido decir cómo se originaron los, los sexos, ¿sale? Cuando aquí en el, en el Génesis dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. ¿Ok? O sea, así es. Entonces, entonces, la primera base que tanto tú creas en Dios o no creas en Dios, debe ser la fe. Porque si tú crees que Dios creó los cielos y la tierra y nos formó a ti y a mí, de la misma forma, si tú no crees en Dios, debes de creer en los científicos, que dice que se formó esto de, de un colapso de unas estrellas, y bueno, tú conoces la historia. Así es que nosotros ambas tenemos que creer por fe. Pero eso nos lleva a la imagen del Creador. ¿Por qué Dios se tomaría ese tiempo o ese, ese detalle de formarnos a su imagen y semejanza, Ricardo? Fíjate, es algo, es algo increíble, ¿no? Que el Dios del universo haya bajado, haya bajado a la tierra. Lógicamente esa tierra estaba sin pecado en el paraíso, pero se tomó el tiempo de formar al hombre a su imagen. Cuando dice aquí la palabra, la palabra de Dios dice formó, se está, se está refiriendo como a un alfarero, como a alguien que yo he tenido la oportunidad de ver cómo hacen las vasijas y cómo, y cómo se, se rompen y de la nada lo vuelven, de la nada lo vuelven a hacer otra vez. Pues así mismo nuestro Dios, nuestro Dios bajó, se tomó el tiempo de, dice el salmista, dice cada uno de mis, de mis miembros, tú conoces, ¿sale? Él, él lo pudo, él lo pudo hacer y, y es, es increíble cómo, cómo este Dios se tomó el tiempo para poder crearme a mí. ¿Por qué? Porque yo creo que yo soy de origen divino, no soy origen de una explosión y, ni soy, este, ni de nivel del simio, ni nada de eso. Yo creo en un Dios que, que me creó, que hizo el universo y que tiene un plan divino para mí, y no solamente para mí, sino también para ti que nos estás, que nos estás escuchando. Así es, así es que yo te quisiera hacer una pregunta, ¿en qué medida somos a su imagen? ¿En qué medida? Porque podemos, bueno, si nosotros creemos lo que dice el, el, el relato bíblico, es que somos hechos a su imagen, a como es Dios, pero también somos hechos de una forma que nosotros somos, que, que nos dio la capacidad de pensar, de razonar, cosa que el animal que, que Dios formó no tiene esa cualidad, ¿no? Él simplemente se va por un instinto y, y a veces, déjame decirte que a veces hasta hace las cosas mejor que nosotros, que tenemos el razonamiento, ¿no? Pero esa es la cualidad que nos dio Dios, de que nosotros somos unas personas que podemos razonar. Podemos razonar y por eso hizo, dice, dice la palabra de Dios que creó al hombre y a la mujer. Tanto el hombre y la mujer representan, representamos la imagen de Dios. ¿Por qué? En el hombre es el que tiene que, o tendría que proveer, la mujer es la que cuida y Dios, y Dios acciona así. Y Dios quiere que nos conjuntemos, tanto el hombre como la mujer, para formar la imagen de Dios. Hoy en día, la imagen de Dios está siendo borrada prácticamente de, de este, de este mundo, con el homosexualismo. Hay tantos géneros en el cual se está desvirtuando lo que Dios hizo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, tú y yo que conocemos la Biblia, o tú que nos estás escuchando por primera vez, que, que veas que eres, que eres este, que no eres obra de la casualidad, vaya, que eres un, que eres algo especial, algo especial para Dios, que Dios quiere que lo conozcas y que, y que veas por qué Él te ama tanto y por qué Él te hizo a ti. Los ateos no saben cómo, cómo, cómo se originó esto. No hay un propósito. Dicen que solamente vivimos a qué, venimos a qué, a nacer, reproducirnos y morir. Y no es así. No es así. Cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra y Dios te lo da cuando tú empiezas a buscar en su palabra. Así es, así es que la Biblia nos dice que, que los dos, los aspectos que nosotros tenemos son los espirituales y los psíquicos. O sea, porque Dios, recordemos que Dios no solamente nos hizo por el hecho de estar aquí, ¿no? Sino nosotros, quizás tú a veces te preguntarás, bueno, y a veces en mi ser, ¿por qué siento el deseo de adorar a Dios? Aunque muchas personas, si no es Dios, va a terminar adorando a alguien más. Pero así nos hizo Dios con ese deseo de adoración, de una adoración hacia Dios, pero el que lo forma de una forma incorrecta, pues va a venir adorando alguna otra cosa que no es Dios. ¿Verdad? Entonces, vemos que eso nos va a llevar a, al siguiente tema que, que es Dios y la humanidad juntos. ¿Por qué Dios y la humanidad juntos? ¿Será que él tenía un propósito de morar con nosotros? O era el propósito, mejor dicho. O sea, más bien ese era el, ese, porque antes este Adán, Adán lo veía cara, 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 cara prácticamente, ¿no? Y Dios le trajo a todos los animales, ¿para qué? Para que les pusiera nombre, y son los nombres que hoy existen hasta, hasta nuestros días, ¿no? Correcto. Él, 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 dijo que nosotros fuésemos unos mayordomos, entendemos la palabra mayordomo, es aquel que cuida, que cuida, y prácticamente nosotros no somos, no estamos siendo mayordomos hoy en día, todo lo contrario. ¿Cómo está nuestra capa de ozono? ¿Cómo, cómo están los, cómo está, cómo está la tierra? Ahora, el hombre, fíjense, fíjense lo que es el hombre, el hombre es capaz de ir a buscar tierra en Marte. Y descuidar la que tenemos aquí. Y descuidar la que tenemos aquí. Gasta miles de millones de dólares para poder, para irse a, a ese planeta a buscar si hubo vida o algo así, cuando la vida que tenemos aquí se está, la estamos destruyendo, vaya. Y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nosotros cuidemos, por eso la, la, la título de la elección es Dios y la muñeca juntos. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo tengo que cuidar en, 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 en la casa en donde vivo, y la casa en donde vivo, pues es este, es este planeta hermoso todavía. Sí, 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 ahorita que estabas mencionando eso me trae a la mente de que el propósito de Dios era que quería morar contigo y conmigo por la eternidad. Ahora nosotros como, como seres humanos andamos buscando un lugar adicional a la tierra porque sabemos que este se va a destruir. Entonces queremos qué hacer, huir de parte de Dios y va a ser nuestro propio, nuestro propio deseo que, que, que Dios quería que tú y yo moráramos por la eternidad. Y sigue, y sigue siendo el propósito de Dios que nosotros habitemos con Él. Ese es el propósito de Él, de que tú que estás ahí ahorita en tu casa viéndonos, que tú habites con Él, que tú estés con Él en algún, en algún momento. Sí, pues Jesús viene, perdón Sergio, Jesús viene pronto, viene ya más pronto de lo que tú y yo nos imaginamos y es hora de que nosotros, pues despertemos. Decía, yo, yo leía en la semana, si hay algo que, si, si durante este año que hemos estado en pandemia, esto no nos ha despertado, pues vayámonos olvidando que hay, que algo nos vaya a despertar. Si no despertamos ahorita, ¿cuándo va a ser? Sí, sí, sí. Y es interesante porque, fíjate que cuando vemos el relato en Génesis, dice que Dios les dio instrucciones a Adán de cómo tener cuidado de la tierra, cómo él mantenerse ocupado. Le dio instrucciones, de hecho le dijo, tú te vas a enseñorear, tú vas a mandar sobre todo a la creación que yo hice, yo la hice para ti, pero tú vas a ser el mayordomo, tú vas a ser el que va a mandar. Ese era el propósito de Dios, que él se mantuviera ocupado en el jardín y simplemente obedecer lo que Dios le dijo. Pero desafortunadamente, pues vemos que no fue así. A veces en nuestros trabajos, Ricardo nos dice el patrón, mira, tú estás encargado de este proyecto y va a ser este y esto. Pero a veces queremos jugarle, no al encargado, le queremos jugar al patrón. O al capataz. Al capataz. Y hacer las cosas a como me plazcan y es donde empieza el problema porque sabemos que debemos de seguir ciertas ordenanzas, ciertas instrucciones, en este caso de Dios, pero no lo hacemos. No lo hacemos y no lo hacemos y es por eso que nos encontramos en la situación en la cual estamos ahorita, precisamente por no seguir las instrucciones de Dios. Dios nos dijo, ¿sabes qué? Haz esto y te irá bien, ¿qué hago yo? Hago lo contrario y después me quejo y le echo la culpa a Dios. Cuando la culpa la tiene, ¿quién? Cuando la culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo de lo que me está sucediendo. Pero el propósito de Dios, aún el propósito original de Dios es que nosotros estemos con Él en algún día, en algún día. Y ese día viene pronto. Así es. Y aquí vemos, ¿no? Que es interesante porque eso nos vamos, ahora sí vamos a entrar al punto central, ¿no? Quizás de la lección, lo que pasó en el árbol. En ese árbol que Dios les dijo que podían tomar de cualquier árbol, que podían comer de cualquier árbol, pero dijo, menos de este. De este no hagas porque el día que tú comieres de él, ciertamente morirás. Y a veces nos es un poco difícil, Ricardo, el visualizar eso. Bueno, si tenías todo para comer, Dios te prometió vida eterna. ¿Qué es lo que vio en ese árbol? Y precisamente es ahí donde decimos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Dios te dice, mira, esto es todo tuyo. Tú vas a vivir mientras tú comas del árbol de la vida. No te vas a enfermar. Vas a vivir. Vas a coexistir conmigo. Vas a morar conmigo. Pero, no sé, a veces como que a nosotros como seres humanos no nos entra la idea de qué es lo que pasó. Teniendo todo. Teniendo todo. La sierva de Dios, la hermana White, dice que el diablo fue a atentar a otros universos. En el cual, en los demás universos estaba el mismo árbol. Está el árbol todavía. O está el mismo árbol. Pero, ¿qué es lo que pasó? Dice la hermana White que vio y dice que esos seres se les dio la misma orden. Y ellos la preservaron. Y ellos la preservaron y están con bien hasta ahorita. A nosotros o a nuestros primeros padres se les da esa orden. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán, a esta Eva? ¿Sabes qué? No te separes de tu marido. En algún momento, en algún descuido, Eva se fue de compras. De compras o a pasear y se encontró a la serpiente. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. No sabemos. La hermana White, en el libro Historia de la Redención, dice que el enemigo planeó todo esto. Hizo una junta con sus secuaces en el cual le dijo, ¿sabes qué? Denme ideas para poder hacer caer a la primer pareja. Ni una de ellas le convenció. Y lo que hizo él fue decir, ¿sabes qué? Ni una de sus ideas me convence, eso lo tengo que hacer yo mismo. ¿Cuánto tiempo esperó? No lo sabemos. No lo sabemos cuánto tiempo pasó. Pero algo que tiene este tipo es que es paciente y nosotros somos impacientes. A esta mujer, esta Eva, se le presentó la serpiente, empezó a hablar con ella. Ningún animal hablaba. No. Ningún animal hablaba y ella empezó, cayó en su trampa, en su juego, la envolvió hasta que le dijo, ¿sabes? Hasta que combinó la verdad con el error, porque así es el enemigo. Combina la verdad con el error y nos lleva a tropezar como lo fue con Eva. Sí, porque yo creo que si el diablo nos saliera tal y como es, yo creo que cada uno de nosotros salíamos corriendo. Ahora es más, todos los árboles, dice la hermana White, que eran los mismos, eran los mismos, no había diferencia. Solamente lo especial era, ¿sabes qué? No toques este árbol. Todo lo demás era de ellos. Sí, fíjate que hay una nota en Heron Revenue, bueno, en página 29, dice, Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al nobre Adán y su compañera Eva. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los santos ángeles y ni Dios mismo podría expulsarlos de ahí. Eso era lo que ellos creían acerca del árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que me llama la atención porque el diablo no tenía permiso de salir del árbol. ¿Ahí podía estar? Sí, él podía estar ahí. Allí nada más. Pero no podía tocar, no podía ir a buscarlos, sino que solamente cuando ellos pasaron y fue lo que pasó. Solitos, solitos cayeron. Bueno, ahora el detalle es que, ok, Eva fue engañada, Eva cayó, pero el que no fue engañado fue Adán. Así es. Adán no fue engañado. A veces pienso yo, bueno, Dios le pudo haber dado, pues, otra Eva. Otra mujer. Pero no fue así, se fue con el... Él pensó que qué sería sin una compañera. Y fue allí donde se produjo la caída del hombre. ¿Por qué? Porque él todavía tenía la oportunidad de poder resarcir tal vez el daño que ya estaba hecho. Pero sin cambio, Adán pecó, no por haber sido engañado, sino pecó, ¿cómo podríamos decirle, Adán? Ya sabiendo. Sabiendo. O sea, como decías tú, él no fue engañado porque él sabía, porque Dios le había dicho. Entonces, y Eva le dijo también, o sea, este es el árbol del bien y del mal y te trajo para que lo comas. Entonces, él sabía y sabía lo que Dios le había dicho. Sin embargo, él sabiendo las consecuencias, tomó... Y ahí es después, este, en donde cómo se presenta Dios nuevamente ante el hombre y diciéndole, ¿dónde estás? Aún después de que cayó, se le presenta al hombre y preguntándole, ¿dónde estás? Es decir, ¿sabes qué? Ok, ok, fallaste, solamente asume tu error, preséntate. No quiero, con esto no quiero decir que no lo hubiera sacado del Edén, ¿ok? Porque toda, toda, este, todo problema lleva una consecuencia, ¿ok? Pero Dios quería hablar con él. Lo primero que hizo este Adán y Eva fue que, esconderse. Y muchas veces nosotros... Hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo, amigos, porque hacemos algo que no está bien y lo primero que hacemos es tratar de esconderlo, tratar de esconderlo. Pero, al final de cuentas, dice la palabra, la misma palabra de Dios, que todo va a salir a la luz, aún lo oculto. Y lo que Dios quiere, hermano, hermana, amigo, Sergio, es que cada uno de nosotros, ya estamos en este mundo, en este mundo caído, pero Dios quiere, Dios nos quiere de regreso nuevamente. Y por eso te está, te está buscando hoy, como lo hizo con Adán, te está buscando hoy, te está diciendo, ¿dónde estás tú? Sí, eso es, eso es lo que, lo que pasa, ¿no? De que el pecado es lo que causa una separación entre, entre, entre Dios y el hombre. Y, y eso nos llama a reflexionar, porque tú y yo no estamos exentos, 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 exentos del pecado. Así es que, podemos pecar en cualquier momento. Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que, si llega ese momento, pues, nosotros tenemos abogados ante Dios, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hagamos caso a esas palabras que tenemos en nuestra mente, almacenadas en nuestro cerebro, y no hagamos lo que hizo Adán y Eva, ¿no? De que cuando pecas, huir, porque crees que Dios no te va a escuchar. Dios nos va a escuchar, por eso tenemos abogado a Jesucristo, para que Él nos ayude cuando lleguen esos momentos. Ojalá lleguen, nunca llegaran, pero está la posibilidad de que pase. Así es que, vamos entonces a nuestro, a nuestro último punto de la lección, el fin de la relación. ¿Te imaginas un mundo perfecto? No sabemos cuánto duró, no sabemos cuánto duró, cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el Edén, pero sabemos que terminó, terminó esa relación. Y no es porque Dios la haya querido, sino porque la desobediencia que entró, Dios no podía pasar por alto la desobediencia que hizo Adán y Eva. Y precisamente, pues fue la acción deliberada de Adán, ¿no? De pecar, en el cual se terminó la relación. Se terminó la relación, pero Dios hizo, es ahí donde viene la promesa, la promesa de redención. Ok, si íbamos a estar en conflicto con el enemigo todos los días de nuestra vida, pero hay oportunidad de qué? De vencerlo. Amén. De vencerlo si tú y yo confiamos en Cristo. Si confiamos en los hombres, la misma palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si nosotros confiamos en Dios, aún con todos estos problemas, aún con toda esta pandemia que existe en nuestros días, aún con esto que pasó en Japón, que esperando, esperando que estén bien, este, aún para esto todo, para esto hay solución. ¿Por qué? Porque Cristo vino y Cristo te está buscando en este momento, amigo, amiga, hermano, hermana, te está buscando nuevamente, nuevamente, día con día. Dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, dice que la misericordia de Dios se renueva, ¿qué? ¿Por qué? Mañana con mañana, mañana con mañana, día a día. Todos los días. En este momento, tú y yo estamos respirando. Y cuando hoy se hace tan esencial el respirar, y muchas veces, este, nosotros agarramos, tal vez nos levantamos en las mañanas como si fuéramos de pilas y no damos gracias a Dios. Gracias. Hoy es el día en el cual Dios está buscando, Dios me está buscando a mí, ¿para qué? Para regresar nuevamente y regresar a esa relación que tenía Adán y Eva en el Edén. Amén. Fíjate que hay una cosa que me llamó aquí a la lección de este día jueves, que se encuentra en el comentario bíblico adventista. Dice, deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana. Su decisión no abarcó necesariamente a la humanidad en el castigo de su transgresión. Y ahí viene lo que tú decías. Fue la elección deliberada de Adán en la plena comprensión de la orden expresa de Dios más bien que la elección de ella, lo que hizo que el pecado y la muerte fueran el destino inevitable de la humanidad. Ema fue engañada, Adán no lo fue. Adán no lo fue. Y la pregunta, y ya casi para terminar nuestra lección, es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Dios te está buscando, te está preguntando, ¿dónde estás? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿En dónde estamos en este momento? ¿Qué estamos haciendo? Y a veces nos engañamos nosotros mismos porque a veces hacemos las cosas sabiendo con conciencia lo que estamos haciendo. Y creemos que, que con eso vamos a engañar a Dios. Pero nosotros estamos haciendo, oh, es que lo sabía sin, 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 lo hice sin, sin conocimiento. No, casi siempre hacemos las cosas con conocimiento, pero a veces queremos ser lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Escondernos o justificarnos. ¿Qué es lo que pasó? De tanto amor que se tenía, que por eso de Adán hizo de, de, de comer del fruto sin él, él sabiendo la verdad. Ah, después de jurarse tanto amor, ¿qué es lo que pasó? Se terminaron echando la culpa a uno y a otro. ¿Qué le dijo? De, el hombre a la mujer, la mujer a la serpiente y la serpiente a Dios. Ah, prácticamente así. Y se terminó el fin de la relación. Pero Dios quiere, Dios quiere restaurar esa relación entre cada uno de nosotros. Entre él y nosotros. Queremos dejarte con esto, de que no porque fue el final de la relación, Dios lo dejó ahí, no. Y le demos gracias a Dios porque Dios tenía un plan, que si ocurría esto que ocurrió, él tendría un plan de salvación. Y le demos gracias a Dios porque tenemos que dejar con esas buenas cosas, ¿no? Porque si no va a decir, bueno, pues ya aquí terminó todo. No, Dios tiene una promesa y eso te la vamos a platicar la semana que entra, porque ahorita se nos acabó el tiempo. Así es que te damos gracias por habernos acompañado y te pedimos que veas la programación que tenemos durante toda la semana. Que día a día tú puedas acompañarnos. Y mientras tanto, te dejamos para que Dios siga usándote en este día. Gracias Ricardo. Hasta luego. Bendiciones. 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 Bendiciones.